Esta vida que yo llevo es difícil, pero contigo todo es más fácil Ella dice que ha vivido muchas cosas, pero yo sé que por dentro es frágil Por eso siempre voy a protegerte, por eso nunca voy a lastimarte Y no quiero que nadie te moleste, no quiero que nadie venga a gobiarte Porque tú eres musa dentro de todas mis canciones Y con esa cara vas rompiendo corazones Le queda bonito todo lo que ella se pone, dice que no se enamora, pues Toma pa' que te enamore, beso de todos los sabores Te dedico mil canciones, solo para ti Toma pa' que te enamore, beso de todos los sabores Te dedico mil canciones, solo para ti Ojalá me quiera la mitad de lo que yo, te quiero a ti, mami, cómate mi corazón Desde el primer momento tú llamaste mi atención, eres la única baby que me pone tensión Antes, ninguna niña me parecía tan interesante Hasta que te vi de frente pa' mí me dio por mirarte Y me enamoré, no puedo negar que me he untado bastante Y no sé disimular Pero si te veo caminando en la calle, no sé mirar Porque soy peculiar, sabe hipnotizar Y si la miras los ojos, te juro, me puede paralizar Pero no soy hablando, sé que tú me mareas Pero porque con otra estoy hablando, sé que tienes deseo Pero solo porque vive celando Y volando, siente que tiene el mando Y es difícil conmigo estar andando Y salí a escondidas por si alguno de mi grupo la veía Siempre me decía que la cosa mala nunca la quería Y te mentiría si te digo que se llama ella María Aunque su nombre no lo diría Aunque su nombre no lo diría Antes, ninguna niña me parecía tan interesante Hasta que te vi de frente pa' mí me dio por mirarte Y me enamoré, no puedo negar que me he untado bastante A todas las borraste de mi mente Antes, ninguna niña me parecía tan interesante Hasta que te vi de frente pa' mí me dio por mirarte Y me enamoré, no puedo negar que me he gustado bastante A todas las borraste de mi mente